Según el director comercial y operativo de Cosangil, en el mes de junio iniciarán con la facturación para nuevos usuarios que fueron liberados por Acuasán. Esto a raíz de solicitudes hechas por las personas quienes desean obtener los servicios de la nueva empresa de aseo. Entonces estos 12 primeros usuarios a los cuales nosotros venimos prestandole el servicio, porque ya son usuarios nuestros, están en el proceso de facturación. E igual, ya llegamos a un acuerdo con los otros 8 mil usuarios que ya tenemos radicados en la otra empresa de Acuasán para este proceso. De estos creo que se va a ver otra gran parte ya de facturación en el mes de julio. Este trámite de traslado de empresa ha sido engorroso para la gran mayoría de usuarios que quieren pertenecer a Ecosangil. Esto debido a procesos que se adelantan desde la empresa Acuasán. Sin embargo, dice el director comercial y operativo que muy pronto se logrará la vinculación de más usuarios y con ello beneficiar con sus servicios a más sectores del municipio. Ya este proceso está mucho más adelantado. Y igual, venimos brindándole la confianza a la gente de que lo que necesite siempre van a contar con Ecosangil. En todos los barrios estamos haciendo brigadas. Esta semana estuvimos en la parte de COVID en el sector de Luis Carlos Galán, en el barrio Luis Carlos Galán. Y igual estamos acentuando en cada uno de los barrios la prestación del servicio. Igual, queremos decirle a la gente que el que quiera estar con nosotros, la gente que nos dé la oportunidad, que confíe, que Ecosangil es una empresa de Sanquil para los sanquileños. No creamos en cosas que se dicen, creamos en lo que ustedes ven. Los operarios de nosotros están prestos a cumplir con todas las necesidades de ustedes como usuarios. Gracias. 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 Gracias.